Hola, esta participación está dedicada a los 100 años de vida de AÚ, de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Pensé que vea usted descalcito allí, recogiendo minajas para comer, durmiendo por allá y por aquí, ese es mi pueblo para su saber, para su entender, para su saber, para su entender. Aunque todavía no saber, sabe bastante para comprender que es lo bueno y que es lo malo y que lo malo hay que acabarlo, si, hay que acabarlo, hey, hay que acabarlo, si, hay que acabarlo. Así como empuña el arado que usa para sembrar la tierra, así empuñará, así empuñará la flor contra quien le ponga cadena, si, hay que acabarlo, hey, hay que acabarlo, si, hay que acabarlo. Así como ahora les cuento, sencillo pero muy contento, callado, callado, callado pero muy despierto, así es mi pueblo para su saber, para su entender, para su saber, para su entender, callado pero muy despierto, así es mi pueblo para su saber, callado pero muy despierto, así es mi pueblo para su saber, callado pero muy despierto, así es mi pueblo para su saber, para su entender, como empuñar al arado, empuñará la flor, por si, si, señor. Bueno, esta canción que acaban de escuchar se llama Para su saber, para su entender. Cien años se dicen fácil pero no son fácil de vivirlos, y la asociación de estudiantes Oliverio Castañeda de León, ha sido una asociación de estudiantes muy consecuente, muy solidaria con las luchas sociales de Guatemala, y eso le ha valido que mucha de su gente ha tenido que, en algunos casos, de los mejores casos salir al exilio, pero hay otros que fueron desaparecidos y otros que fueron asesinados. para todos, para todos y todas las que han estado en este tiempo, en estos cien años, haciendo que la asociación exista. Voy a hacer ahora una canción que se llama Las señoras de mi barrio, para las mujeres que se levantan antes que el sol y se acuestan junto a la luna. Esto antes se ha ido, Siluetas que emergen del fondo de las tejas, forjadas de barro, pintadas de vida. Las señoras de mi barrio, el rocío del alba, con su canasto de amor, su perraje de penas. Si las palomas de mi barrio se levantan antes que el sol y se acuestan junto a la luna. Pasan el día lavando tristezas, secando dolores, surciendo esperanzas. Desayunan la vida, cocida al fuego de ocote y leña. Almorzan la vida, recalentada con leña y ocote. Las del barrio no saben de club de beneficencia, y que su enfermedad, la cura, la ciencia. Su zapatillas son las caminadas calles por los siglos, se aperfuman con el hermoso aroma de los sudores. Su vestido son las huellas que han dejado los patocos y los daños que han pasado. Su vestido son las huellas que han dejado los patocos y los daños que han pasado. Saludos por esos cien años y que sea otro siglo más de vida y de solidaridad. Esta canción nace Y de acuerdo a lo que él me contó cerca de los momentos para finalizar la firma de los acuerdos de paz, Esto refleja lo que él en esa conversación me dijo. Esta canción se llama Soledad Ayer tuve que decirle que aún la amaba, que a pesar de haber estado entre tantos cuerpos Y entre tantas ilusiones, nadie se le comparaba Ahora me doy cuenta que nunca me abandonó Que tal vez se alejaba, pero no para siempre Que a su regreso me abrazaba más fuerte Me pedía quedarse más yo la alejaba Y salía a galopar con el rocío De flor en flor Y con mariposas de cualquier color Me disfrazaba con el plateado de la luna Y me escondía en sus estrellas Para que ella no me viera Y no pensara en regresar Pero ahora sé que la puedo amar Que voy a aprender a vivir con ella Que no volaré de flor en flor Ni con mariposas de color Solo con ella Solo con ella Solo con ella Solo con ella Por ella Mi querida Soledad 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 Bueno, ahora voy a hacer una canción que está relacionada con la poesía de Humberto Acabal. Hace algunos años tuvimos este hermoso encuentro con la poesía de Humberto y mi música. Esto se llama El Baile. El Baile. Todos bailamos sobre la orilla de un centavo. El pobre por ser pobre pierde el equilibrio, se cae. Y los demás le caen encima. Si un pobre muere, no hay donde enterrarlo. Los cementerios privados, las fincas también. Y el resto en Peña. Por eso los pobres siempre andamos corriendo. ¿Por qué no tenemos, no señor, donde pararnos? Aprendí el sabor de la vida como cualquier indio pobre. Los demás sabores. Los demás sabores me vienen sobrando. Aprendí el sabor de la vida como cualquier indio pobre. Todos bailamos sobre la orilla de un centavo. Todos bailamos sobre la orilla de un centavo. Todos bailamos sobre la orilla de un centavo. Aprendí el sabor de la vida como cualquier indio pobre. Todos bailamos sobre la orilla de un centavo. Todos bailamos sobre la orilla de un centavo. Cuando yo supe que tú andabas cerca de aquí. He buscado la forma de hacerte venir. Has visitado países y tú los has liberado. Porque tú eres la estrella que siempre nos ha guiado. Ayer mientras caminaba me encontré una patoja. Y mientras conversaba le dije. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y me dijo libertad. Libertad, libertad, libertad. Ese es mi nombre. Libertad, libertad, libertad. Yo te estoy queriendo. Te estoy queriendo. Te estoy queriendo porque tu amor es la paz Libertad, 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 yo te estoy queriendo, te estoy queriendo Te estoy queriendo porque tu amor es la paz De nuevo, salud Voy a hacer ahora una canción que tiene que ver con la forma en que quisiéramos que nos relacionáramos Que este mundo fuera más humano Esta canción se llama Ternura Te encontré silente bajo la gran tormenta Dentro de la selva de penas y amargura Te encontré ternura en aquella sonrisa Que me dio la noche, la luz y las estrellas En una estrellita envolviendo la vida Cuando el color del cielo es una margarita Deshojada en invierno Deshojada en invierno En cristalina mirada Transformada en celaje De una tarde que adormece Al sol junto a los peces Cuando el tono es una margarita Ternura, sol, vida despierta La rosa, azul Engolosando a la veja Destino De la sabia miel Naturaleza Ternura Oh, ternura, ternura Oh, nunca dejes de amar Oh, ternura, ternura Tu canto Tu canto quiero escuchar Hacer de este planeta humano Con espesura de paz Disfrutando a la luz Disfrutando a la luz Disfrutando a la luz De ternura Quiero poder despertar Cabal Cabalgando con el viento Que mece las montañas Y peinadas laderas Encontré ternura Encontré, encontré ternura, ternura Yororo, yororo Hacer de este planeta humano Con espesura de paz Disfrutándote en ternura Quiero poder despertar Cabalgando con el viento Que mece las montañas Y peina las laderas Encontré ternura Encontré, encontré ternura 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 Don dí, da dandé Don dí, da dandé Ternura Bueno, me voy a despedir con esta canción Que narra la forma en la que yo conocí a Oliverio A Oliverio Castañeda de León Aunque te hayan desaparecido Aún vives en la mente de nuestra gente Porque han desaparecido tu cuerpo Mas no tus ideales Cuántas veces, compañero, oí decir tu nombre Lo decía la gente en la calle ¿Cuántas veces, compañero, oyeron tu discurso Antes de partir de este mundo? Era un mar de claveles rojos Y un velero negro navegando Me acerqué tranquilo hacia la orilla Que un mundo de gente iba gritando Mientras haya pueblo Mientras haya pueblo Habrá revolución Me aleje de allí Muy asombrado Cuando entendía lo que oía Me aferré a la mano de mi padre Y le pregunté Y le pregunté ¿Qué sucedía? De pronto vi que su rostro entristecía Y una lágrima Mujó mi mano Eso que viste allí Me dijo Eso que viste allí No era un velero negro Eso que viste allí Me dijo Eso que viste allí Era un entierro Y si era un mar De claveles rojos De consuelo Oh eterno compañero Oh eterno compañero Oh eterno compañero Tú eras Ese Beleiro Negro Ah super Oh eterno Oh eterno Y Connor ¿Qué sucedí? Y Y ¡Gracias!